¿Qué pasa si es de barrendero y en contratos de cada día y yendo a Toledo cuando tú vienes en Albacete? Da exactamente lo mismo, tienes obligación de aceptar eso. Sabías que van a seguir por los convenios colectivos, ¿no? Esto en Argentina se llama un flexibilización laboral. Sí, pero es que a mí me parece lamentable, porque no es en España el lugar donde tenemos mejores prestaciones precisamente. Y además esto sigue siendo la política general del gobierno este, que es que favorece más a los que tienen un montón de pasta. Desde luego seguro que a la gente que a mí me echó de la empresa y me hizo acoso laboral y me hizo estar nueve meses de baja por depresión, seguramente a esta gente les ha salido a devolver la declaración de la renta. Y a mí me salió a pagar porque como tuve dos contratos basura, estuve en dos empresas diferentes y coticé de dos diferentes maneras. Es completamente demencial. ¿Cómo te parece que se puede combatir algo así? Lo que me extraña es que la gente no se moda más, porque esto grama el cielo. Es lo mismo que el problema de la vivienda. No puede ser normal que con el sueldo de una persona no se pueda pagar una vivienda. Y no estoy hablando de una vivienda de tres habitaciones cuando eres una persona, estoy hablando de un apartamento miserable. Pero que lo que me extraña es que la gente no se mueve, nada. ¿No te parece que la gente no se mueve porque todavía tiene el culo bastante cómodo y todavía hay trabajo suficiente en la red común? Eso pasa en Argentina, por ejemplo. Tuvo que explotar todo de una manera tan mayoritaria en la cual no, porque si no me está tanto nos abroquelamos, vivimos todos juntos en un departamento, como te pasa a vos. Es una buena pregunta. Lo que yo no acabo de entender es por qué la gente no se mueve y a lo mejor no tiene claro lo que son derechos y lo que no. Yo sí he visto gente a la que le estaban haciendo el mismo acoso y a la misma táctica de persecución sistemática a la que estaba yo en la empresa. Era gente que no se atrevía a protestar porque tenían que perder un sueldo de mierda y un trabajo de mierda, pero era mucho más fácil mantener eso que buscar otra cosa. Y porque tampoco es gente que tenga mucho donde decir, eso está claro. Tal como están las cosas, si tienes una cosa pequeña que esté medio bien, más te vale quedar yo con eso, que estar en la calle peleando otra vez desde el principio. Y es que la verdad que esto está muy complicado. Antes no era tanto la idea de la ley de la jungla, pero ahora sí. Sí es el que es más fuerte, el que más aguanta, el que tiene alguna posibilidad de salir para adelante. Y la gente tampoco tiene ganas de tirar lo que han conseguido con mucho trabajo. Algunas veces hablo con compañeros y amigos y todos están un poco de acuerdo en que hace muchísimos años que no se ha gastado tan escandalosamente y mal, y sobre todo con tanta injusticia social, y que ahora mismo hay una especie de apatía colectiva, que yo no sé a qué obedece, pero nadie se mueve. ¿Que es la calma que preside la tormenta o...? Ojalá. Ojalá. Instituto Nacional del Desempleo Instituto Nacional del Desempleo Ofrecen tu número de reos cada vez que pestañeo Los que desesperan en tus largas horas Te esperan superan a los peregrinos en el año jacomeo Que es el pausoleo de las hipócritas cesas La catedral barroca de las respuestas cunesas El reino de los cielos de la sociedad capitalista descompuesta Ya lo veo, ya lo cuero ¡Bien! 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 J espaço Gracias.